Marcelo Espinal, pues sus expectativas para el partido contra Olimpia este sábado Pues bien, creo que el equipo ha venido bien Hemos tenido un parón de casi 14 días sin lo que es Liga Nacional Como se puede decir, partido oficial, pero bien, creo que el equipo ha trabajado bien Hemos hecho dos semanas y lo que va este microciclo, excelente El equipo ha estado a tope, eso me alegra Tengo buenas sensaciones por lo que es el partido del día sábado ¿En lo personal qué esperas? No, es un partido difícil, creo que Olimpia, sea como sea, la cancha que va a jugar Siempre va a proponer, por ahí no tenemos que esperar nosotros que salir a proponer el partido Creo que nosotros somos un club, estamos en casa Hemos perdido solo un partido de los cinco partidos que hemos tenido aquí en casa Y creo que eso habla bien de nosotros, de lo que es en la cancha nuestra Hay más confianza para enfrentar al club deportivo Olimpia ante este reciente triunfo con Olancho FC Claro, creo que eso es importante, creo que no es lo mismo trabajar con una pérdida Dos semanas así cabizbajo que trabajar una semana con tres puntos más lo que es en la tabla Aparte de lo que nosotros como equipo y como club estamos apostando, creo que es Liguilla Entonces por ahí ese triunfo nos da un pequeño tanque de oxígeno Y ahorita de encarar el partido Olimpia va a poder sacar los tres puntos ¿Qué le dirías a la afición, a ese jugador número 12? Claro, que la afición siempre, nunca nos la ha dejado Pero hoy más que nunca la ocupamos Que siga apoyando así como lo hacía en la segunda división y el primer torneo Que confíen en nosotros, que hemos venido trabajando bien Y que el sábado que van a hacer un buen espectáculo y no se van a arrepentir de ello